¡Suscríbete al canal! 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 Brought to you by 75W Radio from our studios here in East London. This is your program on social, community, religions, and any other social issue that the community needs to know, including culture issues, entertainment issues, and everything. I welcome everyone, wherever you are listening from, if you are in Canada, I welcome you, U.S., welcome to listen to Chibunom. Those who are in the UK, those who are in the UK, you are most welcome. That we are in the UK, 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 and so many other programs from Monday to Sunday. Those in Uganda, we are in the UK, those in Uganda, we are in the UK, those who are in the UK, those who have had problems during the week, it is our sympathy to you. If you lost anyone, we send our sympathy, and we hope God helps you to put back your lives once again. Those who have given birth, those who have given birth, those who have given birth, we welcome the newborn babies to this difficult world. I am not saying it will be difficult for them, those are the new generations that are going to change our countries, and give wisdom to those who have left before them. My name is Charles Chazier, as I said, today, I am hosting a friend of ours, somebody who has entertained us in so many different perspectives, and he is going to tell us his journey as an artist. It is not easy to be an artist. I understand from statistics, 85% of potential artists, or professional artists, are also referred to as starving artists, because they can't earn enough to make their lives suitable to live by financially. He has had a journey, and he is going to tell us about that journey. Among families, they have children who dream of becoming artists, musicians, and of course, not many of them will achieve that. Some will tell us how he has pursued that angle, and also to advise young people, as well as parents, how to handle your child, how to handle your child, who is so ambitious, that she says, it is music or nothing else. It is acting or nothing else. So how does the parent respond? Mr. Sam Waiswa, you are most welcome to Chibunom. Thank you so much, Mr. Chazier. Yes, I'm so excited to have you here on 75W Radio, on our program Chibunomu. But I would like to share with our listeners, who is Sam Waiswa? Thank you so much. Thank you so much for hosting me here, actually. It's a pleasure. Sam Waiswa is from Busoga. Okay. He's had his journey in the music industry. I started, I wanted to become a musician when I was, I think, like five. Yes. But during that time, nobody could recognize the talent. And, you know, they used to think, you're just making noise. I was born in Kampala. Yes. And then, after some years, I grew up in Mengo. Then, I traveled, I went to Iganga. Yes. When I was around nine. So, I've lived in Iganga for most of my life. Yes. I used to travel, sometimes, go and come back to Kampala. Stay in Kampala for a year, go back to Iganga. And so, I studied in here, Kampala and Iganga. So, those are the two places where you started your roots of life. Yes. Of life. Dr. Listeners, if you would like to call us and ask someone a question or to make any comment, the number to call is plus 44 772 057 0307. That is the number. Number 3, M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M-S-A-M- www.75davaradio.com www.75davaradio.com en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ... ... ... ... ... ... no Hagu aquí ha sido un gran lugar. Son un gran lugar de juan gracias, por nuestra familia. Acá que el programa no pod喝ancias, la gente no los déjore, la gente no los pueda ver con ellas. Porque el programa no lo hace. La gente no le da. No lo hace. Pero el programa no tiene razón. Era esto, el niño que tiene que ser libre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, 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 no. 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 Siempre a chi tiene stock. Quran, si evidente cómo estaloga es una cosa diferente. Muy Rangers, ha una revedad de Denis por Harianos. Siempre porque ustedes tienen que conocerte las اسas colabas. Mestra al Lands 17, y pueden encontrar cosas» …� para escoger este tipo ilegal. Havia quien es luna, No quiero control de las cosas El corazón recuerde mi hijo porque ella no le hagan pero yo, quizás, vi todo por la vida muchas veces me hagan el corazón y me han estado frustrando y yo no tengo que perder elemento eso en realidad que no me pierde el amor Eso es bueno porque el amor cambió de mi corazón tiene una sola y a esta sola alante que la música es interesante yMovamente como lehó a la música la futura es interesante yo soy muy útil es muy útil todos los estudios miembros no hay sitios los estudios yo soy un padre los hombres supportante todos nosotros estamos haciendo el trabajo todos ellos no tienen nada entonces, esta fue una cosa estaba cansada el trabajo el trabajo el trabajo la trabajo el trabajo las pruebas las pruebas las pruebas En este momento, una cabra que trabaja con él, en que me gustaba y me gustaba que era un músico en que no me habini de 19 de mirito, era un músico en la noche del año de 19 de miro y un músico en la noche de 15, en mi madre, él leía de ro star en el mundo, y ella era un músico en el mundo y él leía de ro tramos, porque era una gran pena y un día vino a la masaca y me dijo que era la fin y yo sabía que era la fin porque era un hombre pero bueno, yo soy un hombre si, yo soy un hombre yo soy un hombre que amén yo soy un amigo yo soy un hondo yo soy un hondo que fue a suscriptores que empecé aレ ayer el apoyo a los padres con los ciudadanos que le pagó el progreso. Laemia de la gente el FRock y la gente el gira de lo que yo he intentado el gobierno de Chandra. Quedado por eso en los alumnos hablaba de la iglesia y el hablo de la iglesia para decirte algo. sí y que las 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 La Fundación de Dios es un Sog de Amboza. Los que te parecen de Amboza tendrán entre la Yanyan y la Fulva del Sur. Me dijo que era sample de Sam Kadome y le Haya Produce y la Alba para asabali. La Fundación de Dios es una música que alguien esté con un proyecto de reglamento. Si le dijeron a los hijos a los dominantos y se lesian en un lugar a fecha y lo dijeron un grado Mira, mira, ya sabes, es que no hay que decirle Porunos que hay, sekejamos con un interés Si nos dañamos con un interés Si nos quedamos con un interés Si nos dicen, acuamos nosotros Ya nos estos decamos y nos deramos Si nos determinamos El hombre dice que la gente está haciendo un texto en el asesor. Se dice que la gente está haciendo un texto, ellos están haciendo un texto. La gente está haciendo un texto, no lo sé va, no lo sé si el hombre con un teléfono. y hay un gran diferencia sí 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 y escuchando a Chibunom Chibunom is brought to you by 75W Radio en la ciudad de West London en la ciudad de la ciudad 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 en la ciudad en la ciudad de la ciudad en las escopilies ya milagros no y ¡Suscríbete! 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 en Tuchibunom brought to you by 975W Radio. I'm here with Sam, Sam Waiswa, that is his recent, the new release of Namayanja, Namayanja Omronja Omka. Namayanja Omronja 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 Om la verdad siempre hace gran coeur para hacer laiba profesional veas quien creó las personas son nietos son securities etc son periodistas sin Finlandia voy a subir ¿Qué es eso? y 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 es muy importante ver las cosas que no se no se puede el engano y se sientes que el peruano el peruano ya sí Por eso el mundo ha estado viajando esta jornada, y el mundo ha estado en el mundo, si nos ha estado abierando, alguien ha estado en la música, ¿qué tiene que ver? La gente tiene que ver fócusión en todo el mundo, porque yo 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 cuando yo soy un miio con que nadie se tiene que ver, no me dicen, pero no me dicen, esta es la idea de que yo soy un마azón, yo soy un poco muy 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 preocupante, yo soy de la mayoría de las cosas que tienen que ser tu y la gente, no es como la gente que ha estado haciendo la música en el centro, no hay nada más. No hay que encontrar una cosa de la música. Es que no hay que ponerle nada. ¿Y eso? Pero yo no quiero compartir la música. Es que yo realmente tengo el passion y yo tengo la música que yo tengo que ver, y yo tengo que tener algo que le guste. Entonces, yo la gente que esté en el mundo. Yo no quiero tener que ser enfocada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 por tanto que… cómo pasó la vida que刺 Yuri la vida que fue en un grupo cuando lo iba a entender fue el grupo de un grupo de sesión le dijeron la freedom city y fue muy bien el musica ese grupo de tonedores al otro mundo y a suerte siento ahora voy a dejar la música con bodas ahora voy a dejarlo en una banda en un Prag mesma jeffera de Uganda mi amiga y si es una bandera y un baquasa de música y un baquasa de cosas y un baquasa de la sala para la historia de Mkenyil Isente. Mi habla de la mba a su residencia. Constablemente mi fue una covera en un abdomen, y nosotros llevamos a nosotros pasados en un museo y yo iba la gran parte que cuando quede sur la vida, la bandera, si pensaba que el entorno estático, si pensaba en un desafío, al menos que la audiencia de nuestra vida. El mundo está en la época de Uganda. ¿Qué gist did you see? ¿Cómo se va en la música industria? ¿Qué gist did you see? No, 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 no. Fue mi país y conoce. Habla aquí, no汪, era muy grande. Fue mi país. No, ya no. Ibécila! Estable-curecería de las casas de las casas. El A pesar de que los jóvenes se han convertido en un país, los jóvenes tienen un país que se han convertido en un país. Los jóvenes que se han convertido en un país que se han convertido en un país. En la Iglesia de Uganda, los jóvenes que han convertido en un país. Si me haces un buen niño... Si, me haces un buen niño, se me haces un buen niño ¿No, no? Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, ¿qué te vas a hacer en la comunidad? ¿Dónde está la comunidad ahí en la comunidad? Es que a las personas en los espíritus de la comunidad, me vas a apoyar. El pastor, me vas a apoyar a la comunidad. Sonkhienes se nos gustan de vida. Y es que se suponga que hay un grupo de comunicaciones. a welcoming yes 90 observable once sometimes it's so clear dara in t batula vanyo yes to goba na bo basi yes uh batula vanyo katie uh nivoko le chintu avala bolisa mkwa goba na ye ba so yes yes tatawana ulis tatawana ulis tatawana anachiu ulisam yes katie echila le choko bili mti ibisele ibise inga tukole bintu bia fe yes tupapa tetubi wabudde definitely so the quality the quality never would have been better sometimes the western anga tech quality uganda is much better yes because probably by in that time on energy was some a uganda solo quimera open whatever you sorry uganda wala waba imbi banji wabatama nyidwanyo um nengate babera waba live ingira ko music yes katie wano to sichangu 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 oh you know at that take goes go no nanya go inok go no nanya sente yes go inok no nanya go inok go inok gandam studio go inok kola chobu kama wala moment also umiwa mwk na nanya go inok B Zeiton ufuhoku kutuwa wala 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 po wala 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 Solo nos importa con gente. Si les van a dedar el tiempo, que no pueden habernos informado en algo. Porque si le damos una buena persona. Pues si les va a llegar. Muy bien. Sometimes se lo hagamos con nosotros, como se volviera. Nosotros vamos a ir a Uganda, porque si fuera una buena manera, nos vamos a hacer una buena manera Yo les decía, ¿por qué hay que hablar de los demás? Pues yo les digo, ¿cómo lo hemos hablado? Cuando los demás amigos eran muy bien, yo les digo, ¿no? El otro tipo de gente que ya sabía, es el guanda boys. Si, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la UGANDAN y los artistas de la comunidad y los artistas de la comunidad? ¿Cuál es la relación entre la comunidad y los artistas de la comunidad? En el año pasado, el mundo se ha convertido en un grupo de cosas que se han convertido en el mundo. Sí. Sí. José Job Sling. Sí. 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 En el año 2018, en el año pasado, los años de la vida, 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 los años de la vida. Sí. 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 medio 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 del Dios, mejor, pero no tanto tan利antemente. No tan利antemente. No tan利antemente. Sí. Porque ya entonces el año pasado, el año pasado, el año pasado, los años de la vida, los años de la vida, los años de la vida. Sí. Sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Jofre Oriema, que me mató cuando era muy joven, un actor muy joven. Y nos volvió amigos en Uganda. Y por ejemplo, yo tengo un grupo que me meto en contacto con los festivales de canadá. Y en la misma época, yo tengo un grupo de mujeres en Uganda y en Uganda. Yo tengo un grupo que me mató en la misma época de la canadá. Yo tengo un grupo de mujeres en Uganda y en Uganda. Y yo tengo un grupo que me mató en la misma época. ya va, y luego vamos a comenzar. Después nos vamos a comenzar a comenzar. Me parece que cada vez un día tú le damos. Es decir, ahora tú sí estaba como una persona de mí. Porque la gente estaba trabajando con algo para mi vida. Y las personas están trabajando con Estados Unidos y su vida. ¿Viendes en eso? ¿Viendes en esto? ¿Viendes en esta nueva carrera? ¿Viendes nueva carrera? ¿Viendes? ¿Viendes una carrera everyday? Bien. Apart from how he ra H yourself at work? Apart from our work, it helps people whoonda much us at thisしょ. Yes. He promotes others at work. As others go to books in English, ones can put together it with degree. It algo Sentraba, and everything they want or work, everything will impact but good jobs. Unfortunately, media direct lessons to Vai resistance para resolver las cosas que te ocurran en el mundo pues tal vez a los músicos los músicos a mis amigos eran diferentes mongabie a veces se pueden usar música 混ando mas si vosotros nosotros nos sí porque En otro hablando, para los límites laissez-la aunque hay gente una interpretación, становится diferente siente porque a todos estos personajes se pueden presentar pero si etc. siempre nos subimos. Los 10 veces 5 veces, gente fueron Schule y no hacen scenarios para la gente afortunada . Además de ellos predicar para lo que se 70 escuchamos нет. de la escucha, para decidir lo que quieren escuchar. Hay muchos otros medios de radio y TV stations que no tienen Sí, tengo que haber alguien que ella está a tocar, mi hijo está a tocar. ¿Si ella está a tocar? ¿Que si ella está a tocar? ¿Cómo podría ser un DJ? ¿Ca una radio y una TV station? Yo en realidad, porque de verdad, cuando cuando llegue a la radio, en los Juganga, como yo cuando hay una radio en la radio, y cuando llegue a la radio, como hacer una radio por 10 años, porque yo tengo que decir que yo estoy haciendo reggae ahora y yo puedo componer las reggae y yo estoy haciendo reggae y yo estoy haciendo reggae y yo estoy haciendo reggae pero también el instrumento ha dejado encerrados a la luna, el instrumento en nuestra obra muy buena y el instrumento no con los instrumentos Hinoja no es una obra, el instrumento el instrumento llena, el instrumento y el instrumento El Señor es un gran beneficio, es una cosa que nos da la música, es un gran beneficio y es un gran beneficio. Es un gran beneficio. El Señor es un gran beneficio. Sin incluso escuchar y revisar la música. El Señor es un gran beneficio. La música es un gran beneficio. el grupo de music y yo le hago más la vaina y yo le hago muy bien y yo le hago muy bien la música es muy buena, pero la música es muy buena, pero la música es muy buena, Yo quiero decir que la música fue muy importante. Y alguien tenía que decirle de la música. Le llaman la música de los años de la música. De los años de los años de la música. Algo de los años de la música. Son las músicas y el música. Los músicos de la música de la música. no me haza de hablar de tu familia los hombres que me han dicho que de tu familia la iglesia es un gran nombre no me haza de hablar en la iglesia y a esto de mi gente que alguien me ha enseñado sobre sus padres en la iglesia y si hay música y siempre se hace a la iglesia donde se les separe en una programa que es una programada de 2 horas Porque la música era una de 6 meses de la música y la música. Sino que ella no tenía nada de música. La música era una de las músicas. Los músicos eran de música. Las músicas eran de música. Lamentablemente la música era más de música. Sí, porque la música era más importante. el hombre callario, para nada, no lo haría de buscarse entre la gente, lo que quiero hacer es el señor o el señor. La gente le piensa, lo que tiene que ver el señor. el señor le esta bien como la gente. tiene que verlo claro. si bien. Muy bien. Todos los chicos, ustedes saben que no hayторы niñas y se vengan. Y eso se vengan a laslympias de la familia. A aquella música haces. por eso, por eso, para que nos pongamos en la iglesia, por eso, por eso, porque yo tengo dos hijos, y siempre quiero saber qué tipo de música que me pago en la iglesia. y escuchan mucho el gospel, pero también escuchan los nigerianos. Los nigeros son muy buenos días en el año 2010, quizás en el año 2025 o incluso en el año 2019. Por qué se transformó su música en la música de Uganda? Porque no nos haces un lugar de la música de Uganda en la música de Ugaña. ¿Por qué se transforma en la música de Uganda en la música? ¿Por qué no nos haces a jugar a la música de Uganda en casa? ¿O no nos haces a los que nos estamos interesados en la música de Uganda en la música? They are looking for diversity. Yes. Diversity. O where is the quality? The quality as well. Because Nigerian musicals are singable with quality. It's quite good. es muy bueno Atine Ichidalanti, I have a daughter who is now a professional gospel singer and I am trying to convince her that the community needs to listen to her music if she started singing in one of the local languages Varuganda, Varusoga or Nyankore in his gospel music maybe she would be getting more listenership from the Ugandan community which is not a big number his music is widely listened to by the mainstream it is hard it takes me twice as much time to compose the Ugandan song than to compose an English song but maybe in the future I will do it Kagamba what can we do as parents or brothers of these kids to entice them to tell them that if you sing in the local language you will be able to extend to your listenership yes 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 but I don't think in English that's right yes 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 okay El tema es el tema que llega de la vida en la vida. Por lo menos el tema de la vida en la vida, y que la vida en la vida, es como una poeta de la vida en la vida, como una poeta de la vida, es como una poeta de la vida, porque el tema de la vida que está pasando, Es un poco como una vez, en mi casa, me saca eso cuando te acompañe todo el mundo. Pero sí, ese es el que tú no lo subes. Y así, en mi casa, no es una de las magas. Tiene que estar aquí y estar ahí y hablo. Pero si tienes que estar aquí y te atraso, porque dale a todo el mundo, los artistas que lo están construyendo un hombre. Creative que usharía ese momento, las magas, las magas, las magas de la falta de las magas, Así que el mundo se ha convertido en el primer lenguaje. El mundo se ha convertido en la lengua. Y el mundo se ha convertido en el compositor. Así que el mundo se ha convertido en el compositor. Entonces, ese es un componente importante de la música. en particular but other musicians yes or ugandan african musicians like us as i said we have like because i'm an artist i'm very interested to know what goes on yeah especially among young people sorry many of them would love to have somebody like you to come and do a workshop on music or talk with young people yeah about music as a career would you be interested to give time to such a group of young people and see how you can you know nurture them to know exactly what they want because some of them are not sure but they think that they can be good so such a workshop can make a big difference in a young person to choose whether this is what i want or no i'm wasting my time i'll take it as a talent and do other things yes i think i can do that because when i was in uganda yes i used to go to schools and train i used to be there with moma summer in the training i got new drama yes and creative dance yes music is some training some training yes because uh i can talk about music yes and maybe i can tell my journey and then probably maybe it can over and then never 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 encouraging yes but i'm not going to tell you t in the end up in the course of some music because i can't even write music you can't read the music i play a little bit of a guitar but i can't tell you that i play the instrument so if it's just talking about music yes and encouraging them and then you know i can do that yes but uh i'm i'm not uh uh you know if i can't teach music i can't i can't write music no not only you but for me because of like a person like saran dajiri yeah she's somebody i've done some things with her and many others yeah kaz kazuzzi yeah all those people who have you know excelled in the in the in the music industry to come into the and put something back in the community yeah because i feel a lot of young people need direction and that direction could be nurtured either by the professional musicians of our community yeah um and also to to because sometimes you have a dream yeah and that dream sometimes stops by being a dream yeah and it cannot be a reality now he in order to help them to come from the level of a dream to reality sometimes they need a real person yeah to come and talk to them yeah so for me that is what i'm driving at to see if we can put together programs like that yes we we can do that we can do that we can do that we can do that yes and there are so many other different ways of helping them yeah being in the church choirs because many legend musicians yeah started in the church yes and if you want to see how good you are go and sing in the church choir and see whether you can't be able to why you can't be able to yes we can do that yes yes we can do that yes we can do that yes in the church choir yeah yes yes yeah yes yeah 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 i was born internationally yes yeah yeah definitely yeah definitely 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 Pero ahora mismo, si no se puede servir, es un poco de conocimiento y habilidades. Si no se puede servir, ¿no? Cuando nos enseñamos, ¿no? 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 Yo creo que es mi amigo el restaurante. Y si es mi amiga. Sie es mi amigo. ¿Bueno? Es podía darme naarse. Das es una mujer que tiene un delimido. Se lo que dice en general, ¿no? y yo tengo una amiga de mi amiga, que es muy jollia, y yo tengo una amiga de mi amiga, pero yo tengo una amiga de mi amiga, que no tengo una amiga, pero después de un momento cuando no hablé de la muñe En españa, no hay más de mujeres. Es como una mujer. No hay más de mujeres. Mi mujer es muy bien. Es muy bien. La mujer es muy buena. Sí. Sí. En el caso de que la mujer es una mujer como una mujer. Las mujeres son unimos de mujeres. por la canción, el que se llama, la que se ha creado en la canción, de los libros de la canción, de los libros de la canción, de la traducción y de los libros de la canción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 music as something that helps them either to cry if they've been through very difficult times. Other people listen to music to enjoy what has happened in their lives. What does music do to you as a composer and also a person who sings music? Music is my therapy. I was missing someone. I came out with started composing. So, I am a dancer when I am missing from a person. The music is always making a music, and I have to show you how your music is different here. And I was grasing out of I am a dancer and as a person who is a dancer, I have to show you the same. You know, the music is always the same. And you are used to really do such things. I might have to say something that I just find myself coming up with a song and I think a song will tell it sad. Definitively. It is my therapy. Did you want to get the psychology? Psychologist. Cancer. The music is my app. And because sometimes I even imagine a world in which place is already in but not even my can't listen to other people's songs and it takes me somewhere imagine that world so that's what music does to me sometimes I feel like there are certain songs I feel like I don't really want to watch the video because there are imaginary videos so that's what music does to me so you are one of those people who support because today society is encouraging different therapies like music therapy dance therapy you would encourage people who are going through certain times to use music as a therapy music therapy music as a single and that's how it comes that's how it comes because music is a bit slow music is a bit slow that's how it comes so we are going to learn but we are going to learn how to do it and we are going to learn to learn ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? ¿Cuál es tu música favorita? Country music. I love country music. I love country music, soul music. R&B Your music enough, most especially country music. I love country music. It's good enough country music videos, no. vengan a preferencia en referencia la aventura pero yo amo la música y soy músico y aprender la música y yo me encantara y si hay que aprender yo me encantaría agua y yo 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 porque no te voy a hacer música ¿Quién es tu favorita un músico? 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 ¿Tú favoritas un músico? ¿Quién es tu giurno? И tea. VIO VELA T musician. It is easy that you can play with right away. Yee. In this video, Cinima, Yangenda en el barrio de mi simba. Incora en el barrio de mi simba. Yas. Incora en Mbih Muhammad. Incora en el barrio de mi simba, Incora en el barrio de mi simba, Incora en el barrio de mi simba, pero se usó un juego de la vida la idea de que la vida es un resentment es un monstruo que se hace y haces un bote es una obra deigencia es una obra de una obra de un muñeco el hecho de que el mundo es como un hombre por eso, que te guste mucho el mundo y yo quiero que te guste mucho el mundo. Yo le guste mucho de mi vida. Yo le guste mucho el mundo. Yo le guste mucho de eso. Yo le guste mucho el mundo y la gente. Sí, 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 sí. por supuesto, ellos definitivamente se van a seguir en amor con su música. ¿Cómo se va a atraer los músicos de reggae? ¿Cómo se va a atraer los músicos de reggae? ¿Están muy seguros de la música? ¿Tiene que hacer más músicos de reggae? ¿Cómo se va a crear una nueva escucha? ¿Cómo se va a crear una nueva escucha? ¿Con los músicos de reggae? ¿Con los músicos, ti hablan? ¿Con los músicos, cómo se cae en el buro? ¿No? ¿Con los músicos en la bola? ¿Se va a cela, a la mano? pero estamos haciendo control dura la parte de las personas que están en el grado no. y eso es importante que nosotros tenemos que tomar la seguridad y eso es importante por supuesto que porque elïciento es importante hacía grande bueno y bien entonces el bien al gobierno alارsi de sus hizgos, los niños de sus hijos de sus hijos de sus hijos de su familia. Pero los niños de su familiares vanse a la vida. Todos los niños, los niños de su familiares vanse a la familia, pero deben de hacer cosas, los niños de su familiares que nos cuidan en sus hijos de su familiares que nos cuidan, 356 959 augusto 100 HEl Laj 6 1 H sagarde Si Tapa 13 19 19 20 20 bien el Señor que el Señor me sabe jau dirá y hay que verlo con el amor ya que la palabra En cuanto tu written a lo que quieras Mientras tu llores, te invadir Pues, la gente viene La gente viene Si eres positiva La gente viene Si te interesa Si te interesa, te interesa Y te interesa, tu te interesa Quiero decir que Y eso es muy interesante, muy interesante. Y eso es muy interesante, porque tenemos que ver el futuro, y algunos de los álbumes, y algunos de los álbumes, y algunos de los álbumes. Los álbumes, y otros álbumes, y otros álbumes. Revisitados vendidos a los ayuntamientos que nos han visto a lovey a los rusos. Además, me han visto en Línganese y a los rusos del grado. Por eso, los rusos, los rusos, los rusos, los rusos. Porque los rusos vienen a Japón desde el país. Entonces, los rusos se han visto en un lugar de ayuda a la Uganda. ... Nuestra gente que se sabe, y yo desde la historia, no hay Laurel que hablan de los niños en tener muchos niños en la muerte. Y en la noche, hasta que haya HUDGLA, ¿qué ha pasado edilante? Estoy pensando con gente que va a grabar la fiesta de la tarde. ¿No? Sí. ¿No? el sonido de la calidad es más fácil y en realidad es como el sonido de la música el álbum de Tomo Sinze de Fili Bongo de Ruta porque yo soy un devotee yo soy un devotee y yo soy un padre yo soy un padre que ya estamos preparando con lo que yo quiero pagar Urosy si como él que nos gusten Es que a un hombre que nos guste Y a un hombre que nos guste Hemos visto que su lengua El hombre que nos guste Es que lo es un hombre que nos guste El hombre que nos guste Nos guste Nos guste Nos guste Porque mi pareja de traducir ya, es una obra que hace en el mundo, Esa es una obra que aprendizó a las filas, el ejemplo de a las filas que aprendizó. Sabemos que los monjes te van a enseñar, las cosas y las que se senten sin distancia, la coraje, los personality young, y tienen un sonido. Si ven a la mano a la mano, voy a la mano, voy a la mano, voy a la mano, En la época de la gente, el mundo se ha convertido en la vida, el mundo se ha convertido en la vida. El mundo se ha convertido en la vida de la vida. Una de las 10 años es Islam. Si se ha convertido en una vida, no hay nadie. en un ingenio. Cuando ellos hablan de las personas, yo las hablan con ellos y les hablan. Por eso, si les hablan de las personas, si no quieren tiempo, si no quieren ir a las personas, si no quieren ir a los problemas, ¿lo que hacen los problemas? Si, si es que. Son las personas que están en la gente, son los que están en la gente, son las instrumentos, son las instrumentos. La vida es una solución donde te enseñaron a conocer la vida. ¿Por qué te enseñaron a conocer las personas? La vida es una solución de la vida. No, 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 no. Ya tienes queывать como esta gente porque yo tengo yapar la gente Me veo problemas porque te cuido mucho y quale Y a veces la gente tal vez agradeceamente 経過 El mar tule si es comprobar el tema Ya, el qui te costa Elutta no se comprobar el tema alguien que suscríbanos es suave. ¿Eso que molesta eres el tipo? Porque te, te escondias de música como hip hop? Te escondias de música. Nuestro alFamblea somos muy bien. Aún logramos en el que somos hip hop. Sonora del musiquillo de música y eso que sumirá hip hop. Es el alFamblea de música. Tocanía muy bien. No, 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 no. con una estudios académicos que habéis visto durante un poco? Claro. Es algo así. Pero antes de hacer una vez pesada, pues nosvoramos en una sola vida. ¿Por qué? Una sola vida. Ya, sí. Y eso es lo que nos dá. Yo soy lector de ti, soy lector de ti, soy lector de ti, soy lector de ti. sí cuando se ha hablado de los abazardos los abanpeleos tienen un mensaje específico cómo pueden ayudar a sus hijos a alcanzar sus talentos a nivel de reconocimiento mamá, mamá, mamá abazardos, abazardos No, 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 no. No, 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 no. Dr. Alban, que es un médico doctor, que ha estado practising y practising. Y yo le digo en Nigeria, Fere Kuti. El Ramo syndica de la música, de la U.S. Sorry, de la medicina. Y eso es lo que ven en la iglesia. Y así lo que ven en la iglesia, ese es lo que ven en la iglesia, es lo que ven en la iglesia. Y el Señor va a ser feliz? Entonces Él está diciendo sí a ti, pero no a Él mismo. Y cuando ven en su cabeza, nos dicen que si ven en la iglesia, nos dicen que no en la iglesia. Entonces, como él dice, se van a poner a la iglesia, y en la iglesia, se van a poner a la iglesia. Si es el hijo de la gente, el hijo de familia, el hijo de familia, el hijo de familia de familia es va a conseguirlo y es una diferencia. de la vida. Es porque no se puede, no se puede explicar, sin sentido. No se puede explicar, no se puede explicar, no se puede explicar. No se puede explicar, no se puede explicar. No se puede explicar, no se puede explicar. Entonces, vamos a responder con eso. La acción es que es la acción de la educación. Porque la acción es una educación donde la gente está trabajando. Debería educar a la escuela de la escuela. Ya. y gracias a todos. El tipo deOU en la vida lo que viene es el lugar de una manera de descargarse a una vida que va a ser agitada Muchas veces a ser agitada es una cosa muy muy oveola hace que a suerte y a los conductores en su Jennifer ...es un tipo de sacrificio. Yo no lo veo. Porque yo no lo veo. La mejor manera que uno se va a encerrar. Todas las personas van a hacerlo. La mejor manera que no se va a hacer más tiempo. Los trajes de habits y no se van a buscar. Oigan loarde. Oigan logele al escuario. Es una cosa tan lenta. Algo de la tierra, en las partes que se ve la situación y cuando se vea la situación de la situación de la situación de la situación. Sobre la situación en el tiempo no se vea la situación de las personas y los temas que se ven a tener. Se vea la situación en las cosas como… Hasta que perdieran la situación. Las cosas son malas que sabemos, la situación de las personas funcionan. No, no, no. No, 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 no. El amor es un momento en que tú quieres hacer problemas. Ya sabes, te sé, te sé, tienes una idea de que te vas a dar una vida. Y yo lo voy a enseñar. Te sé, te sé, te sé, te sé. Te sé, no te sé, te sé. Te sé, te sé. Ya sabes, ya sabes. Ya sabes, ya sabes. Ya sabes. Es decir, vamos a tener cuidado donde se puede hacer el uso de los estrellas. El derecho tiene que tener cuidado con los estrellas con las estrellas. En el caso de que el derecho a los estrellas de los estrellas, se nos explica que el derecho con la violencia de los estrellas y el derecho de la violencia de las estrellas de los estrellas, ¿Cómo te llamaste el doctor? Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Mi abuela, mi abuela. La madre es para mi abuela, la madre es para mi abuelo y abuelo. My abuelo. por lo que yo soy como el que nos llamaba, Josef Chigundu. Yo soy un buen trabajo de los emocionadores. Es muy supportive de financieros y emocionales. Yo soy un buen trabajo. Yo soy un buen trabajo de los demás. Yo soy un buen trabajo de las personas. Yo soy un buen trabajo de ellas. Yo soy un buen trabajo. Yo soy un buen trabajo de las personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.